¿Cuál fue la experiencia muy bonita? Tuve cuatro hijos, muy orgulloso, muy contento y muy feliz. Se casaron los hijos, tuvimos dos nietos y dos nietas preciosos, pero nos encontramos con la papeletra de E. ¿Qué puedo explicar? Se corta hasta el aliento porque no es signo de un catalán y un castellano llevarse bien. Maravillosamente bien. Me encontrará con republicanos, catalanismo, catalanes, castellanos, gallegos, asturianos, todo el mundo hablando fabulosamente de Cataluña. Pero ha llegado lo que ha llegado. ¿Se podría haber evitado? Posiblemente sí. Porque lo bueno está en el diálogo, en el entendimiento. Porque si nos hemos llevado bien hasta ahora, ¿por qué no ahora nos lo ha llevado bien? Porque un señor se le ha metido en la cabeza a decir, esto tiene que ser así porque queremos nosotros. Y los demás, yo como castellano digo que no. Pero si le va bien al sí, el que le va, el que piensa al no, le irá bien. Ahora, si le va mal al sí, ¿qué va a pesar con los que pensamos que no? Que no queremos dividir ni romper. Yo podría decir ahora también, me voy a mi país, me voy a mi tierra, me voy a España. Yo me he sentido siempre español en Cataluña. Cojo mis ahorros de 60 años, que soy meleurista y junté siendo autónomo. Me voy a Castilla y me llevo, me voy a España y me llevo mi dinero. ¿Qué opinan mis paisanos? ¿Qué opinan mis compañeros? Amigos catalanes, navarros, ¿qué pensarían? Es un cobarde, te marchas a tu paraíso porque tienes miedo. Yo tengo mucha fe en Cataluña. No creo que llegue a ocurrir lo que piensan muchos, aunque lo apoyan. Muchos separatistas. He tenido mi negocio, he sido autónomo, he sido trabajador. Y se ha jubilado aquí y solo esperan los días que le quedan disfrutarlos en paz. He trabajado en un colmado, en la gran bodega de Cataluña, un orgullo, con el señor Ramón. He trabajado en un bar, he tenido mi propio bar. En principio fue muy duro, pero nunca me acobardé y me cogieron siempre bien. Yo acepté sus pros y sus contras. He aprendido el idioma, aunque me cueste expresarme en catalán. Porque para expresarse en catalán, tengo que pensar en catalán. Pero yo entiendo el catalán y estoy muy orgulloso de poder tener dos lenguas, aunque sea una media y otra muy bien, porque soy castellano parlante, orgulloso de estar en Cataluña. Y, au pa' Cataluña. Yo ahora mismo lo vivo con mucha pena, porque no me siento a gusto, no me siento comprendida, me siento rodeada de gente que lo único que quiere es la independencia y que no tiene la misma mentalidad o las mismas ideas que yo tengo. Y me cuesta muchísimo encontrar a gente que viense como yo, porque casi todos mis amigos, mi familia, se decanta más por la independencia. Entonces yo ahora mismo no me siento a gusto estando aquí. En poco tiempo que se ha formado todo esto, pero no viene tampoco de mucho tiempo. ¿Y cómo crees que va a acabar? ¿Cómo creo que va a acabar? Quiero que acabe bien, pero no tengo ni idea de cómo va a acabar. Y tal cual están las cosas, no pintan bien. A verlo.